Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Hoy quería hablar de un tema, como ya está viendo en el título, sobre mis covers, mis versiones musicales, donde meto a distribución en Linux. Tal y como me dejaron en la última en los comentarios, en la última del grupo Magneto Vuela Vuela, pues creo que soy el único LinuxTuber o creador de contenido de Linux en español que hace canciones a Linux. Algunas veces hemos visto Palau de OpenSUSE haciendo alguna. Richard Stallman también hizo una canción, o sea, web libre, pero lo mío es tomar una canción conocida por todo a nivel mundial. Están tirando cohetes en la calle, no os preocupéis, en las fiestas. Pues tomar una canción conocida a nivel mundial y meterle un poco de humor, aunque algunas canciones hago más serias que otras, otras le meto un poco más de humor, pues hacer algo para divertirme, lo primero, y para intentar divertir a la gente que me visita. No es algo profesional, no es algo, aunque si le pongo empeño, le pongo seriedad, es algo que hago en 10-15 minutos. Es decir, yo voy a adaptar esta canción, por ejemplo, ¿no? Me pongo, hago la letra en 10-15 minutos, y lo que me lleva más tiempo es cantarla, porque no soy cantante, y luego hacer el vídeo, editar el vídeo, que tampoco es una edición que digamos, una edición básica, pero bueno, es lo que me lleva más tiempo. Pero adaptar la letra se me da bien, por suerte. Es algo que siempre se me ha dado bien. Adaptar la letra me lleva 10-15 minutos como mucho. Entonces quería responder algunos comentarios que voy viendo, que van surgiendo en cada una de mis covers musicales linuxeras. Decir esto no va por nadie en concreto, no estoy enfadado, no me tienes que decir, no, ánimo, sigue, no, no, no. No estoy enfadado, simplemente para aclarar, ¿no? Porque si veo algunas opiniones, ¿no? Pues me gustaría aclarar el tema para que sepáis, pero para nada, para nada, estoy enfadado ni va por nadie en concreto, va en general para que sepáis de qué va esto. Y por cierto, tengo mi Arlino donde siempre, que esa gente ya ha dejado Arlino Plasma, no, aquí está, donde siempre, leñé. Venga, a lo que vamos. Yo, esta no es la primera cover que hago, la de DeviantDev y a ti te encontré en la calle. Si veis, si os vais a la lista de reproducción covers de mi canal, veis que tengo, pues, esta, la de Thorin, yo qué sé, la de Thorin, la de Linux, vamos a ver, la de Firefox, la de Amoa Plasma, Linotoka, Deviant12, a Deviant le he sacado muchas, la Bachata, la Ubuntu, Fedora, una distra de media libertad, Arlino solo existe a la una vez, el Lino Heiter, K de Lino Bizarra, el Lino Mami, con la de Pechar Rosalía, que creo que es la que mejor, para mí, es la que mejor me salió, porque le metí un poquito de autotune, y bueno, una simulación de autotune, Deviant Maniac, otra, otra, perdón, otra para Deviant, pues, con la canción Maniac, de los 80, de Michael Sambelo, Sambelo, esta, la de Snap, de decirle que no es Snap, no es la primera vez que toco el tema Snap, de los argentinos, no me acuerdo ahora cómo se llama, a ver si, si me sale aquí el título, Los Sultanes, así que hay muchas donde elegir, y sigo, 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 por abajo, también no solamente canciones de electrónica, también, por ejemplo, el gran Fito y Fiti Palli, creo que le he versionado dos o tres canciones, que Fito se me da muy bien, porque si llego al tono de voz, ahora lo explicaré muy bien de Fito, y seguimos para abajo, para abajo, para abajo, y la primera fue allá, es decir, hace dos, tres, cuatro años que me dedico a hacer canción, a adaptar canciones conocidas, para hacer una especie de parodia, un pasatiempo, un entretenimiento, no soy nuevo en esto, ya tiene, la primera tendrá años y años, ok, aquí tenéis la lista de reproducción, y alguna que hice, que no la subí a YouTube, que no la guardé, que no está en este historial, pero bueno, aquí si queréis ver mi historial, bueno, primero, alguna gente me dice, es que no, es que no canta bien, es que no afinas, oigan señores, yo no he recibido clase de canto, yo fui pastor de cabras, o cabrero, que decimos aquí en España, y luego, me monté en un tractor, hasta el día de hoy, yo trabajo en el campo, yo soy tractorista, yo trabajo al olivar, yo no he recibido clase de canto, entonces, es normal, ni siquiera terminé la EGB, la educación general básica, entonces, o los estudios primarios, es decir, que, porque había que trabajar, yo estoy trabajando desde que tenía, seis, siete nietos, en el campo, con las cabras, es decir, que lo mío, es, un pasatiempo, echar el rato, no soy cantante, es que algunos, por los comentarios, digo que no, que no va por nadie en particular, algunos pretendéis que yo sea cantante, que se llama Michael Jackson, gente, yo no sé cantar, yo canto como que puedas cantar tú en la ducha, o en la cocina, cuando estás cocinando, o en la ducha, yo canto como cualquiera canta en su casa, que puedo afinar más o menos en una canción, dependiendo si llego al tono, por ejemplo, esta última, no llega al tono de Magneto, vuela, vuela, nadie controla, no llego, entonces tuve que bajar, tuve que bajar, es como por ejemplo, los Bee Gees, Stay in the Light, no llego, y me hago, y empiezo a toser, entonces tengo que bajar, aquí tuve que bajar, debián, debián, a ti te encontré en la calle, porque no puedo subir, no llego al tono, entonces, hago las canciones, de las que llego al tono, las que me es imposible llegar, y si bajo, que no entiendo de música, yo digo, y si bajo, me sale mal, no las hago, hay muchas canciones, hay muchas canciones que me encantaría hacer, muchas versiones, pero no las hago, porque no llego, por ejemplo, la de Billie Jean, yo soy un fanático de Michael Jackson, el número uno de todos los tiempos, para toda la vida, de otra etnia, no sé cuándo dice, Billie Jean, yo no llego ahí, si yo canto Billie Jean, que la tenía pensado adaptar, como Linus Min, Linus Min, pues tengo que bajar, Linus Min, tengo que bajar, porque no llego al tono de Michael Jackson, no llego a esos agudos, ¿me entendéis? Si llego, a un Fito llego, un Fito Fittipaldis, que me encanta, ahí llego perfectamente, ahí la tenéis, todas las versiones de Fito Fittipaldi, veis que soy clavado, a Fito en la voz, soy clavado, entonces, ¿puedo entonar mejor o peor? porque para mí cantar es algo, como vosotros podéis cantar, vosotros y vosotras en vuestra casa, no tengo estudios de canto, no tengo clase de canto, ni lo voy a tomar, porque no es lo mío, no va a mi trabajo, y queda claro que hago donde llego, donde llego, donde no puedo llegar, no puedo hacer lo imposible, el enfoque de, el hacer las canciones para divertirnos, entre todos, para divertirnos, para sacar una sonrisa, para echar el rato, no es para buscar algo profesional, simplemente para ser rato, es más, os cuento, estas canciones no están monetizadas, ¿por qué? porque están monetizadas y no están monetizadas y están bloqueadas en muchos países, ¿por qué? porque tomo de base las canciones, los ritmos originales, las melodías originales, fijaos esta última, por ejemplo, esta última de Debian, Debian de Magneto, tomando una captura en YouTube Studio, vamos a ampliarlo, venga, pues hay que ampliar, aquí vemos, detalles sobre los derechos de todo el vídeo, que esto te salta a los dos segundos, cuando estás subiendo la canción, cuando yo estoy subiendo la canción a YouTube, me salta, al momento, veis, de Vendevia, te encuentras en la calle, tal y cual, monetización no acto, bloqueado, la monetización no la tengo, pero me da igual, yo lo subo para divertirme, visibilidad, bloqueo parcial, el canal no está afectado, es decir, no te repercute, no te meten un strike, pero te quitan la monetización, que es algo lógico, porque yo no tengo los derechos de la canción, yo simplemente lo hago para divertirme, hay algunas versiones karaoke que yo lo que hago es, busco las versiones karaoke en YouTube, instrumentales, y sobre esa pista de instrumental karaoke, es donde yo canto, busco, sí, una instrumental karaoke que tenga calidad, que ahora vamos a ese paso, entonces veis, monetización en rojo, no acto, se lo lleva el legítimo dueño de la canción de Vuela Vuela, el que sea, visibilidad, bloqueo parcial, y veis aquí, en esta tabla se muestra el estado de visibilidad del vídeo en los territorios donde tienes más audiencia, en España, México, Argentina, Colombia y Chile, sí, esta canción, este vídeo está visible, pero en Rusia está bloqueado, veis, territorio bloqueado, Rusia, ¿por qué? cosas de los copyrights entre países, entonces mi versión no se puede escuchar en Rusia, a no ser que usen un VPN, ¿ok? Los rusos se van a perder esta hermosa voz, ¿ok? Para que veáis que yo no me llevo nada, porque son, yo no tengo los derechos de las canciones que parodio, o que imito, o que hago la cover, ¿cómo se llama? No tengo los derechos, sí, sí que son vídeos que yo los subo para divertirme y no para ganar nada, simplemente para divertirme, ¿tener la prueba aquí? ¿tener la prueba aquí? Bueno, otra cosa, pues alguno puede decir, bueno, es que no tiene calidad tu voz, ya no hablamos de entonar o entonar, que he dejado claro que no soy cantante, que yo soy tractorista y he sido antes cabrero, soy agricultor, soy jornalero, porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor, entonces, calidad, los micrófonos son buenos, un Rode, un Shure, que se usa en estudio de grabación, lo que pasa es que yo, cuando yo hago la versión, la canto, a mi pista de voz, dependiendo si es una canción más alta o más baja, o dependiendo del tono que haya que darle, le puedo meter un plugin, un reverb, le puedo meter un echo, un poquito de echo, un poquito de reverb, en el DAW, ¿no? Le puedo meter algo, le puedo meter un leve cambio a mi voz, como la de Rosalía, la de Windows, no me llames, que yo estoy agregando tu madre, que era estilo, así, pues le metí a mi voz, un poquito de efecto, para que, el autotune funcionara, ¿no? No a la voz grave, que autotune no funciona. En ese proceso, se puede perder un poco de calidad de mi voz, porque yo, antes de tocar esta voz, esta voz, esta canción de Debian, Debian, a ti te encontré, esa, sonaba un poco diferente, luego, cuando lo toqué con unas cuantas cositas, que si reverb, que si esto, lo otro, se quedó un poquito peor, ¿por qué? Os explico, porque yo no soy tampoco ingeniero de sonido, yo no soy ingeniero de sonido, yo tengo, eh, interfaces de audio USB, que son domésticas, de home studio, pero bueno, que tienen la suficiente calidad, tengo micrófonos con suficiente calidad, pero no soy ingeniero de sonido, no sé mezclar canciones, no sé mezclar voces y música, porque no soy ingeniero de sonido, no trabajo para un estudio de música para la Sony, o cualquier otra de estas, entonces, por eso, no tiene esa compenetración de una canción comercial, mi voz con la música, no hay esa compenetración profesional, alguno me está pidiendo, que es que no parece profesional, claro que no parece profesional, porque yo no soy ingeniero de sonido, yo no sé mezclar canciones, yo no sé poner plugins para subir, para bajar, para esto, para lo otro, para ecualizar, no sé, yo lo que hago, tomo la pista instrumental karaoke, y canto encima de ella, y ya está, hasta donde llegan mis conocimientos de sonido, canto encima de ella, que le puedo meter un poquito de reverb, esos, o un poquito de echo, porque la canción no requiera, le meto la canción completa, porque no doy parte por parte, porque eso sería ya, ahí es donde llego, entonces, no me pidáis ser cantantes, perdón, no me pidáis que yo sea cantante, que yo sea maquillazo, que yo sea Queen, que yo sea Freddie Mercury, que yo sea Bad Bunny, que yo creo que algunas, incluso las canto mejor que Bad Bunny, no me pidáis profesionalidad, porque no es el objetivo de estas versiones, el objetivo de estas versiones, es pasar un rato divertido, lo importante de estas versiones, son las letras, que es lo que se me da estupendo, las letras, vuelvo a repetir, lo importante de estas versiones musicales, de estas cover linoxerras musicales, son las letras, porque yo ni soy cantante, ni pretendo serlo, ni soy ingeniero de sonido, para mezclar voces y música, ni pretendo serlo, porque no es mi trabajo, porque no llego, no llego a esos conocimientos, vuelvo a repetir, lo digo, buen rollo, que no estoy enfadado para nada, absoluto, lo digo para la gente que está un poco despistada, a lo mejor me ha visto una cover, va, este tío canta muy mal, va, no sé qué, no, 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 esto es para pasar, si veis a otros canales de parodias musicales, lo hacen peor que yo, pero lo que importa es que te rías con esas parodias, que te rías con esas parodias, a lo mejor canta muchísimo peor que yo, ni sabe cantar, eso es de veinte y nada, porque yo me defiendo, un poquitín me defiendo, porque es algo que tengo natural de nacimiento, lo mismo que adaptar las letras, es algo que tengo natural de nacimiento, y lo mismo que la calvice, es algo que tengo natural, y esto ya sabéis, como dije en otro vídeo, esto no está al alcance de todos, somos unos pocos elegidos los que estamos así, bueno, fuera de bromas, no me pidáis profesionalidad, porque no os la puedo dar, no me pidáis que entone bien, porque llego hasta donde llego, no llego Freddie Mercury, no llego Michael Jackson, no llego Montserrat Caballé, llego Fito, Fiti Paldi, entonces, no me pidáis calidad en la música, porque yo no soy ingeniero de sonido, no sé mezclar canciones, y voces, no sé, si yo sé tomar una canción instrumental, que me la bajo de YouTube, que tiene la calidad que tiene, que ahora ok, yo cantaré encima, y ya está, yo canto como cantas tú, en tu cocina, en tu ducha, como canta el otro, la vecina del quinto, tu cuñada de Real Madrid, ¿me entendéis o no? Entonces, quedaros con eso, voy a seguir haciendo, por supuesto, porque me encanta, leo los mensajes, por supuesto, me encanta, si vais la mayoría de mensajes, están muy contentos con las versiones, pero, lo auténtico, que yo siempre lo recarco, lo recarco con R, porque soy andaluz, no recalco, que eso es así en Madrid, lo recarco, son las letras, las letras, algunas más serias, otras más, la mayoría más bromistas, ¿por qué? Me meto con Ubuntu siempre, porque si no, no tiene chicha, con Ubuntu y con Windows, y uso Ubuntu y uso Windows, pero hay que meterse con Ubuntu y con Windows, para que tenga chicha, aunque en esta, por ejemplo, de The Via Ten Contra la Calle, solo menciono Ubuntu al principio, y para nada malo tampoco, entonces, queda claro, no soy cantante, no llego a muchas canciones, no llego al tono de voz, y tengo que bajar, si quiero hacer la versión, o subir, hasta donde llegue, hasta donde llegue, no soy cantante, no soy ingeniero de sonido, por muy buen micro, buena interfaz de audio que tenga, buen DAW musical, con sus plugins que tenga, no puedo hacer más que hasta donde sé, y me encanta aún así, hacerlos, y lo seguiré haciendo, que de hecho ya, tengo pensada la siguiente, le daré un espacio, porque esta es la última, pero ya tengo pensada la siguiente aquí, así que, inclusive me acepto peticiones, ojo, esta viene a raíz de una petición, en Twitch, y la de Zorin Zorin, Zorin Zorin, la anterior, de Jolly Parton, que esa me salió, más o menos bien, también fue una petición, a través de un directo, de Twitch, de un seguidor, que me hizo esa, me dijo esa idea, si tenéis alguna petición, donde llegue, mi voz, la podéis dejar abajo, a la que he citado comentarios, que la investigo, las letras, no me suponen ningún problema, me podéis decir, a esta canción, con Ubuntu, o a esta canción, con Open Subject, o con ARS, por poner un ejemplo, si veo que puedo hacerla, que llego, pues la hago, si no llego, lo intento y llego, pues no la hago, pero me podéis dejar abajo, a la que he citado comentarios, peticiones, esto es como cuando se escribía, de la radio, pidiendo canciones, al locutor, ¿no? Entonces, eso es lo que hay, esto es para divertirme, para divertirnos, y nada más, no me pidáis que sea cantante, profesional, porque no lo soy, y no me pidáis que sea, un ingeniero de sonido, profesional, porque no lo soy, soy lo que soy, soy lo que soy, ya lo sé, y me locura, mentira, a ti te toca perder, que sé muy bien el papel, que represento en mi vida, eso es, oye que la pantoba también, y la ha jurado, venga gente, espero que haya, arrojado un poco de luz, vuelvo a repetir, no estoy enfadado, esto no va con nadie, en particular, va con la, con, en general, esto es para todo en general, y que sepáis que a mí me encanta, me encanta, me divierte, hacer esto, para pasar el rato, y al mismo tiempo, divertir a los demás, a los que puedan gustar, estas versiones, pues para que a ellos también se diviertan, se rían, como ahí vais a los comentarios, que la mayoría de comentarios son así, de diversión, y, y nada, ok, 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 Gracias.